que existe a nivel social, por ejemplo, del homicidio, pero en este caso la persona que fue presentada fue como un acompañante del homicida. En consecuencia, él se ha presentado a las diligencias, ha aportado los datos que pueden servir precisamente para la detención del responsable. Bueno, lo que pasa es que no se trata de que se enardezca o no, sino cuál fue su participación. Él no tuvo una participación directa según lo que aporta el Ministerio Público al juez. El juez lo que tiene que hacer es determinar de conformidad a la ley, no de conformidad a una información generalizada que exista, porque en la nota que aparece es como si él hubiera sido un partícipe del homicidio. Entonces, claro que eso enardecería, pero eso no es la realidad, esa es la información que existe. La información válida en los juicios son las que proceden de diligencias ministeriales o judiciales, y en base a esas se tiene que enjuiciar. Hay otros datos que existen a nivel de información de medios de comunicación, que esa información no se toma como tal en los juicios, porque si no sería un juicio mediático. Y este juicio es judicial precisamente en función de los datos que otorga el Ministerio Público. Esto es muy importante. Los datos que aportó son suficientes para dejarlo en libertad. Nosotros tendríamos que ser investigadores para decir que fue insuficiente. Nosotros somos juzgadores en función de los datos que aporta el Ministerio Público. Pues no podríamos enjuiciarlo, porque si nosotros decimos, por ejemplo, aquí fue deficiente, estaríamos diciendo que tenemos mayores datos, que sí hay momentos en que pueden aparecer en las propias diligencias, y entonces sí podríamos decir si fue o no insuficiente o deficiente. En este momento no se puede, porque son las primeras diligencias en las que aparece información ministerial válida, y la otra parte de información se da precisamente en las propias diligencias judiciales.